Hola amigos de Youtube, soy Super Nicolás, hoy, les traigo un nuevo, video Super Nicolás, cantando temporada, 3, sin respeto no hay amor, autor, Darío Gómez, versión, Super Nicolás, suscríbete dale like y la campanita y suscríbete a mi otro canal familiar Rincón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me senté un catayo, tú no eres la mega persona que un día conocí, no nada del mundo me viste cambiar, un bésil, campo feo de tu corazón, que hasta iba contigo preocupado, sigo que tu hipoquesía no tiene perdón, vas a ver, tú misma yo me decidí para olvidarte, a ver, se te atenta como voy a huyarte, según donde querías, a Haití, no ves donde estás, si respeto y sin amor. Dás respeto con el amor que te di, corazón enamorado exige la vivienda, esperabas el mundo de pisotearme, nada es que contigo nunca vas a confiar, vas a ver, después me atrasó, me decidió para olvidarte, vas a ver, que después de tanto amor voy a huyarte, esto no me querías llegar, hay en ti que no eres donde estás, sin respeto y sin amor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah!